Hola, soy Margarita García Roballo y esta es mi novela Lo que no aprendí, que la publicó Malpaso. Es una novela sobre la memoria familiar, primero en voz de una niña de 11 años que se llama Katy, y luego en voz de una adulta que intenta reflexionar sobre la imposibilidad de reconstruir o de tener control sobre sus propios recuerdos. Ojalá les guste. Gracias por ver el video.